El 3 de octubre de 1992, la polémica cantante Sydney O'Connor se presentaba en un programa humorístico norteamericano llamado Saturday Night Live, en el que estaba invitada como artista musical. Durante el episodio, ella cantó la canción War de Bob Madeline, que pretendía hacer una protesta por los abusos de sacerdotes de la iglesia católica contra niños, cambiando la letra racismo por abuso de menores. Luego de esto, presentó una foto del Papa Juan Pablo II a la cámara, mientras cantaba la palabra maldad. Después de romper la foto en trozos, pronunció la frase lucha contra el verdadero enemigo y arrojó los pedazos hacia la cámara. La reacción a esta acción fue inmediata. Los teléfonos de la NBC se saturaron con miles de quejas. Hubo numerosas quemas y destrucciones públicas de sus discos, así como muchas estaciones de radio se negaron a transmitir sus canciones. También fue abuchada en numerosas ocasiones para que se retirara de los escenarios. La más famosa ocurrió dos semanas después del incidente de la televisión. El 16 de octubre de 1992, O'Connor participó en el tributo a Bob Dylan en el Madison Square Garden, donde se supone que cantaría. Sin embargo, el público la recibió abuchándola por varios minutos e impidiendo que comenzara su presentación. El ruido era tal que O'Connor no pudo cantar la canción programada. Sin embargo, pidió a los músicos que se detuvieran y que subieran el volumen del micrófono, y en lugar de cantar se puso a gritar su versión de War de Bob Marlin, cortando la canción justo después de que ésta habla del abuso a menores. Esto para enfatizar lo que quiso dar a entender en la anterior presentación. Después de unos pasos al frente, miró hacia el público unos segundos y dejó el escenario. Christopherson la consoló mientras ella comenzaba a llorar. Después de esto, las cosas nunca fueron igual, pues su acto sería un peso que cargaría hasta el día de hoy. En los años 2000 quiso relanzar su carrera, además cambiando su nombre artístico, pero aún así estuvo muy lejos del éxito de antaño. Además, su salud mental empeoró y fue diagnosticada con trastorno bipolar. Y en los últimos años ha estado amenazando con quitarse la vida por Facebook. Sin embargo, O'Connor no se arrepintió de sus acciones. En una entrevista en el 2002, en momentos en el que ya había muchas denuncias por abuso por parte de la iglesia, le preguntaron si cambiaría algo de su presentación. A lo que ella contestó que por supuesto que no. Sin duda, este ha sido un caso muy polémico, que terminó de tajo con una prometedora carrera, pues O'Connor poseía una tremenda voz, además de ser una gran compositora. Sin embargo, O'Connor será recordada por muchos como la extraña chica de rostro angelical y cabeza rapada, que a pesar de cantar muy bien, no volvió a destacar nunca más. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias.